Teniendo una de las derrotas para mí más duras, pero más duras de la era contemporánea. Porque yo no recuerdo una derrota con tanta poca actitud, con tan fea actitud, floja actitud. Una de las derrotas más duras de la historia de Boca de los últimos años, sin duda. Un equipo que no puso lo que tuvo que poner, que no se dio cuenta de lo que jugaba. Un equipo que salió a jugar de nuevo, insisto. Parecía que enfrentaba no al Boy, sino al Santos de Brasil. Brasil, el Santos, Roberto, sí salió a jugar un partido de semifinales. Boca no. No, no, yo sí estoy de acuerdo con Boy, te quiero decir algo. Yo estoy buscando quién se salva. No, yo siempre lo... a Guanchope o a Capaldo no voy a decir que tiene una culpa, porque entraron recién. Pero digo... Pero los chicos del club, ¿qué le vas a entrar a Capaldo? No, por eso te digo que no. Y aparte yo tenía que jugar al titular a Capaldo. Para mí es un error que no jugó. Guanchope tiene que entrar en la volteada. Por cómo se lesiona. Y por cómo da ventaja. No, no, pero está bien. Pero bueno, pero bueno, pero ahora no entró en total. Pero te quiero decir, los jugadores, porque el Pozoldano ya no tiene más margen. Ya está. No, tiene que haber una reestructuración, tiene que haber un cambio muy importante. Que no es tan fácil hacerlo, porque yo lo digo desde acá, pero el consejo del jugador tendrá que pensar con qué contamos, qué dinero, qué jugadores, a qué se aspira. Pero Boca tiene que aspirar a todos, porque es el más grande y porque tiene que volver nuevamente a jugar en menos de... Yo qué sé, lo dirá Diego, pero creo que en 50 días está cuando se la Copa de Libertadores de vuelta. Que hay otro oyente, Diego. El gol de Santamino. Hola, hermano. Contraba por la calle con hinchas de boca. Lo siente como hincha de boca. Porque Boca, el hincha de boca, por eso digo que el orgullo por ser bostero, es lo que diga, es que transpire la camiseta. Los dos que pueden salvarse. Flores, con el éxito deportivo, no tiene nada que ver con el éxito del resultado. Pero lo que siempre te reclama el hincha de boca es la entrega, es que transpire la camiseta, es que de todo por estos colores, que los jugadores hoy no lo dieron, que no estuvieron a la altura. Que al único que saco es a Tevez, que lo acompaña a Izquierdos, los dos que pueden salvarse. El resto deberán someterse al escarnio público del hincha de boca. A los pibes de inferiores siempre los voy a defender, siempre los voy a sacar. No tengo que aclarar que estas palabras no son para Capaldo, para Alan Varela o para otros chicos. Son para los que tienen años, para los que tienen experiencia. Para un Fabra que deben rescindirle ya el contrato, unilateralmente. Riquelme tiene que rescindirle ya a Fabra el contrato. Cuando se terminó, perdió boca. Un papelón, un espanto. La derrota más dura de los últimos años para nuestro club. El hincha te perdona perder. Porque el orgullo de ser bostero no tiene que ver con el éxito deportivo. Tiene que ver con la entrega de estos colores. Y estos jugadores no la dieron en los 90 minutos de hoy. Probablemente una derrota que sacuda el plantel. Una derrota que haga pensar al Consejo de Fútbol con quien me quedo y quien no. No estuvieron a la altura. Pasa el santo de Brasil. Será una noche muy triste para recordar. Muy triste. Realmente muy triste. Será momento de recambio. Será momento de renovación. Creo que Boca seguramente lo va a necesitar y lo va a hacer. Será tarea lógicamente y responsabilidad del Consejo de Fútbol. No de nosotros los periodistas. Pero el hincha ya ha hablado. Y estas cosas no las perdonan. Así que pienso que muchos jugadores, los que estuvieron acá hoy, nos van a poner la camiseta de Boca. Estoy seguro. Y el que no quiera jugar en Boca, el que no demuestre la ganas, demuestre la actitud, que no juegue. Que Boca siempre tiene jugadores que van a querer venir a jugar por Boca. Y sabiendo, jugadores como lo que digo yo, los centrales, Tevez, que son los jugadores que de repente jugaron parejo en todos los partidos. Y después los pibes, lógicamente. En el caso de Capaldo, que no me van a decir. Pero el resto de los jugadores, o por la inercia de ellos, de que no tienen quizás chamba para jugar en Boca, o por los errores que han cometido. Porque el Fabra tiene condiciones para jugar en Boca. O tenía por lo menos. Pero para mí, con lo que hizo hoy, de dejar a sus compañeros con 10, de meter esa patada inaceptable, eso no. Por eso digo que tiene que haber una renovación. Esto lo digo con la tranquilidad. No es una renovación por el hecho de que no vale ninguno nada. Algunos valdrán. Pero quizás no tienen que estar más en Boca, seguramente. Pero eso lo dirá el Consejo de Fútbol. Lo dirá la gente. Yo no tengo ningún problema. Yo por lo único que digo que no puede estar más, por lo que hizo, pensando en los compañeros y los que estaban en la cancha, es por Fabra. Que aparte en el partido, en lo previo, antes de la expulsión, se pensó que estaba en un cumpleaños. Estaba jugando en la semifinal de Copa. Estas cosas son muy propias de algunos jugadores que piensan en otra cosa. Que se creen que son más que un club. Y Boca es más grande que todos. Nada es igual a Boca. Ninguno. Ningún jugador, ningún técnico, nada supera lo que es Boca y el hincha de Boca. Por eso al hincha de Boca hoy lo han golpeado duramente. Porque muchos lo dicen en la verdad. Yo tengo que salir a la calle. Claro. Y te entiendo. Te entiendo perfectamente. Lo digo que para todos nosotros también. Y, ¿qué tenés que decir? Tengo que decir que Venezuela me ganó muy bien. Que la de Boca fue papelón. Que terminó jugando con la poca actitud que tuvo en el primer tiempo. Porque el partido lo pierde prácticamente en un 80% en el primer tiempo. Y un 20% de lo que faltaba en menos de 10 minutos. Pero esto no se puede tolerar. Por eso digo, habrá poco tiempo. Me dicen algunos, ya el 16 de febrero comienza la Copa. No me interesa. Pero hay jugadores que seguramente no van a estar más en Boca. Será tarea de Ruso, del Consejo de Fútbol. De ellos son los responsables. Pero tiene que haber algo. El hincha de Boca estaba muy ilusionado. Muy ilusionado. Como estábamos todos. Nadie se pensó esto. Nadie imaginó este final. Tan, pero tan abrupto. Tan, no quiero decir la palabra. Pero fue realmente muy, pero muy triste. No quiero decir una palabra. Muy dura. No la quiero decir. Muy triste. Difícil de olvidar. Porque las ilusiones del hincha de Boca estaban en este partido. Para llegar a una final. Que era algo lógico. Y algo que de repente el hincha de Boca imaginaba que se podía. Y este equipo en algún momento se ilusionó. Como en el partido con Racing. Pero lo que ha pasado ahora. Es realmente increíble. Increíble cómo ha perdido Boca este partido. De qué manera lo perdió. Fea manera. Horrible manera. Vergüenza tendrían que darle algunos. Seguramente vendrán las excusas. Pero repito. Yo le doy la responsabilidad a los que tienen que hacer. No quiero excederme en palabras. Yo tendría que decir muchas cosas. Ya el hincha de Boca está hablando. Ya está hablando. Está escribiendo. Está por redes. Está por todos lados. Están recalientes e indignados. Menos lo pueden esperar. Cuando esperaban mucho más. ¿Cómo plantearon esto? ¿Cómo lo imaginaron? No entiendo. Se pensaron que estaba ganado el partido. Es que fue un equipo amarrete el Santos. Pero acá jugó de otra manera. Cuando Boca se dio cuenta. Ya era muy, pero muy tarde. Pero ya insinuaban algo. Al cabo de los primeros 45 minutos. Se da tiempo de escucharlos. Ya se viene en cualquier momento después. Lo que va a ser la semifinal. Que van a jugar Vélez. Y Lanús. Ya se vendrá Profecoch. Ya se verán todos ahora, lógicamente. Para poder estar en el partido. Pero primero quiero escuchar un poco a la gente. Le quiero dar su lugar. Y a las 12 de la noche abrir todos mis teléfonos. Para que hable el hincha de Boca. Que no se quede callado. Que sea respetuoso nada más. Pero que diga lo que siente. Nada más que eso. Como nosotros también nos controlamos. Porque es nuestra tarea. Y porque Boca está por arriba de todos. Estos son jugadores. Estos van a pasar. En la historia siempre Boca quedará como el único grande. El único grande siempre. Porque no rompemos nada. Ni quemamos nada. Sabemos. Y con bronca lo decimos. Y decimos que esto ha sido. Un golpe muy pero muy duro. Y una derrota muy pero muy fea.